Tengo un abrazo contigo lleno de cariño que te está buscando Una sonrisa traviesa y un ardor que empieza a desear lo mismo Tengo una fuente en el pecho y un carnaval de ilusiones Que quieren estar contigo, solito, contigo, ser siempre de ti En cualquier rinconcito, en cualquier boca calle Dentro de una jipeta, hasta abajo en la mesa En la orilla y en la playa En el medio del bosque, espantando mosquitos En una camioneta Esta vaina huele a rombo ¿Dónde está la mamá Juana? Tengo un sabroso truquito nuevo, engasadito que anhelo ofrecerte Tengo la gracia, sospecha, la firme certeza de que va a gustarte Tengo un complejo de chulo que no se me quita nunca Y una ternura encendida que está decidida para hacer de ti En cualquier rinconcito Arriba en la sillita En cualquier montecito En una jamaquita Hasta en la cocinita Hasta en la cocinita Moviendo la palita Hasta abajo en la cama Y quemando la grama Otra vez En cualquier rinconcito En cualquier rinconcito En el patio y en la casa Hasta en el gallinero Y de ahí pa' el chiquero Te gusta, eh Que escuchen los vecinos No vamos a la piscina Pegado en la matica Macando mucho chica Ay Y a mí que me gusta esa vaina Tú bacha tú, mami Dime, linda Sí Música